Ya quiero tenerte Al son de esta linda copla Yo te alabo tus encantos Mi querido que te quiero Bebé amor me estás matando A gozar contigo Mi vida quiero tenerte A gozar contigo Mi vida quiero tenerte A gozar contigo Mi vida quiero tenerte Un día a gozar contigo mamá Mi vida quiero tenerte A gozar contigo Mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos Y darte un beso en la frente A gozar contigo Mi vida quiero tenerte A gozar contigo mamá Mi vida quiero tenerte No te alabo tus encantadores No te alabo tus encantadores Y no te alabo tus encantadores Mi vida quiero tenerte A gozar contigo mamá Mi vida quiero tenerte Y no te alabo tus encantadores ¡Gracias! ¡Eso viene de Santo Domingo! ¡Gracias! 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 No voy a gozar contigo nada más, que ven a mí a gozar contigo, mi vida quiero quererte.